Bye. Si la invitaste a salir, no la deje arrollar, sacala a bailar que no va a fantamear. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca, aunque tú no la busques ya se va. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Eh, chúmate esta taquemón de la otra, yo te doy bomba en potra. Discoteca es lo que te toca, el discotequeo se va a lucir contigo. Leone lo pa' mató a ella, no es un corillo, junto a pierna fueguillo. Escucha el romillo, cante a lemón, se fuma al dedo guío, le gusta fuerte agresivo. Si quieres, por beberla como lo quemado encendío. Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego y luego darle hasta el suelo. Dejarle en un estado donde ni se le prueba el celo. Tranquila, lucereo. Ella quiere discoteca, tipo discoteca, dale. Sácala a la calle y los bichos y dale. Si ella aquí te pide pa' la tico que le baile, quiere soltarse, caile. Vamos a juntar la baila, tanga y en falde, ya andan bailo. Deje que se te caiga tú. Tú se atambo, bolón, baila con ella o me la llevo yo. Discoteca. El cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca. El cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Discoteca. Le grano, roll, quema. Deje que se quille, bravucona. Mami, dale pa' la barra y entona. Ahora sazona, mona, paucona, bubona. Que te llevo el rey de tu amazona. Y a mi KJ King te campea por tu zona. Te voy a darle un tol pa' que no te quede corona. Dirija, boricua, mezcla, ponando esa zona. Los leones, mami, en la discoteca, por una roncola. Esta noche te voy a buscar, no te voy a fallar. Yo sé que tú quieres, perreo. Y yo te lo voy a dar, te voy a sanduquear. Y se rompa el club. Vamos allá, que yo sé que es tu cuerpo pide. Vamos allá, que hace falta pa' que vacile. Vamos allá, que yo sé que te tienta. No te hagas la samsa, que es que tú calientas. Vamos allá, que yo sé que es tu cuerpo pide. Vamos allá, que hace falta pa' que vacile. Vamos allá, que yo sé que te tienta. No te hagas la samsa, que es que tú calientas. Si la invitaste a salir, no la dejes arrollar. Sácala a bailar que no va a fantamear. Discoteca, el club ya le pide, dale lo que pide. Discoteca, aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca, el club ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Discoteca.